Echar todo eso, te parte el corazón, te eriza la piel. ¿Por qué no la regalan? ¿Por qué no la llevan a algún orfanato? Bueno, no somos nadie para juzgar, pero qué tremenda esa realidad. Bueno, y el volcán Krakatoa, estamos aquí en Indonesia, entró nuevamente en erupción arrojando humo y ceniza. Estas imágenes fueron captadas por una cámara de videovigilancia y muestran esas impactantes imágenes. Cabe destacar que este volcán provocó un tsunami en el 2018, el cual dejó al menos 222 muertos.